Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos riesgos severos de seguridad nacional por cambio climático. Centro estadounidense pronostica incluso escenarios catastróficos. Esto fue divulgado en el diario La Jornada el día martes 26 de febrero de 2020. Los posibles escenarios provocados por el cambio climático amenazan al mundo con problemas de seguridad que van de elevados a catastróficos, casi seguramente irreversibles, indicó en un informe del Centro Estadounidense para el Clima y la Seguridad. Incluso en contextos de bajo calentamiento, cada región enfrentará riesgos severos de seguridad nacional y global en las próximas tres décadas. Mayores niveles de calentamiento implicarán riesgos catastróficos y probablemente irreversibles a lo largo del siglo XXI, señala. El Centro Estadounidense para el Clima y la Seguridad explicó que un escenario de cambio climático a corto plazo, en el que el planeta experimente a mediados de este siglo un calentamiento de entre 1 y 2 grados centígrados respecto a las temperaturas preindustriales, implicará amenazas de seguridad altas y muy altas. Un panorama a mediano plazo en el cual la temperatura media del planeta subiera entre 2 y 4 grados centígrados, conllevaría una amenaza muy elevada o catastrófica para la seguridad global y nacional, indica el reporte. El planeta ya experimenta un calentamiento de casi un grado respecto de las temperaturas anteriores a la era industrial. El gobierno de Donald Trump desmanteló muchos decretos presidenciales y regulaciones destinadas a mitigar el cambio climático, entre ellas el abandono del Acuerdo de París sobre Cambio Climático de 2016, destinado a limitar las emisiones de gases que recalientan la atmósfera. El argumento es que las presuntas consecuencias o están exageradas o destinadas a obligar a Estados Unidos a pagar miles de millones de dólares a otros países. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León